Yo vengo a hablarle a usted del tema, para los que le ponen el nombre al mensaje es ¿Quién soy yo? Yo vengo a hablarle de identidad, de identidad y la palabra empezamos en Juan 1.42, si es que vamos a hacer un viajecito al pasado, un viajecito al pasado. Y como yo le digo a los hermanos que estudiamos juntos, yo le digo cuando hacemos un viajecito al pasado, olvídate de todo lo que tú aprendiste en el presente, porque si tú vas al pasado pensando en el presente, nada para ti va a tener sentido, tú todo lo sabes, tú sabes por qué esa noticia, por qué lo mataron, ya tú lo sabes porque lo leíste aquí ahora. Vamos a poner los pies allí como si estuviéramos juntos con ellos, su año es mi año, para que pensemos como ellos pensaban y miremos las cosas como ellos las ven. Aunque nosotros venimos del futuro, nosotros para ellos somos su futuro y ellos son nuestro pasado. Entonces vamos allá a buscar. La palabra que Dios me dio está en Juan 1.42. Aquí está. Dice así. Esto fue cuando Jesús andaba eligiendo a sus discípulos. Y dice el 41, voy a leer desde el 39, les dijo venid y ved, y ved, dice fueron, eso fue que le dijeron a Jesús, se juntaron con Él y Él le dijo ¿dónde tú vives? Él le dijo vengan conmigo y ellos vinieron. Y Él le dijo vengan y vean. Fueron y vieron donde moraban y se quedaron con Él. Y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora décima. Además, digo Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído Juan y habían seguido a Jesús. Este, o sea Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el 42 dice, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús. Yo busqué eso, cuando dice que Jesús lo miró, dice que la palabra que se usa ahí fue una mirada intensa. Como cuando hay gente que te mira, que tú sientes que te trapazan, se te meten. Él lo miró intensamente y le dijo, él le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y le dijo, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué tengo yo que decirle eso? A mí ahí lo que Dios me inquietó fue, ¿por qué Jesús le cambió el nombre? ¿Por qué le cambió el nombre? Pese a dar vueltas. Y me acordé que en el Antiguo Testamento, el Señor le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Sara, le cambió el nombre a, ¿quién fue? A Jacob, le cambió el nombre. Entonces, ¿qué usted cree? Yo lo que dije, bueno, coge un vuelo para allá, a investigar cómo que funciona esto acá. Fíjense, si mal no recuerdo, me trae al Señor ahora, creo que aquí en Mateo, Mateo 16, déjame ver, Mateo 16, gracias Señor, gracias Señor. Yo creo que ya el Señor está en el asunto conmigo. Sí, porque ya cuando me empiezan a venir así, como los versículos y las cosas, yo me doy cuenta. Mira, en Mateo 16, dice aquí, 16, capítulo 16, versículo, vamos a leer desde el 16, 16, 16, 16. Dijo Jesús, voy a leer el 14, el 13, dice, viendo Jesús, dice, viniendo Jesús de la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otro, Elías, otro, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Por eso yo le puse el mensaje, ¿quién soy yo? Entonces, dice aquí, entonces le respondió Jesús, no, 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 en el de arriba, 16, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, hijo de Jonás, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo siempre he pensado que cuando Él hizo esto, aquí, Dios le presentó, sentó, diría yo, o le confirmó, que la Biblia dice que Jesús oró para elegir a sus discípulos, pero digo que el Señor, Dios le confirmó a Jesús de que Pedro era uno de lo de Él, porque Él le dijo, tú eres bienaventurado, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, en otras palabras, nadie te lo dijo. Eso fue Dios que te lo reveló. Pero estudiando ahora me di cuenta de algo, que este Pedro, Jesús le había cambiado el nombre. Y por ahí va la cosa. Amén. Entonces, vamos a coger un viajecito, acuérdense, vamos hacia el Antiguo Testamento. ¿Por qué yo le digo esto? Para que no se me quede con un pie aquí y el otro allá. ¿Me entiendes? Vamos al Antiguo Testamento, porque muchas veces nos confundimos. Entonces, vamos a Génesis 17, para que empecemos por ahí. Amén. Quiero que el Señor me permita trazar esta palabra de tal manera que amemos más a Dios, que lo conozcamos. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario conocer. Cuando usted conoce su fe, es una fe, es una fe fortalecida en el convencimiento que el Espíritu Santo te ha dado. Y una fe fuerte es lo que te lleva a obedecer. Porque estamos seguros, tenemos convicción. Y yo veo cómo Dios obra. Nosotros, digo yo, yo tenía, no voy a hablar de ustedes, yo tenía una manera de pensar cómo Dios funciona. Sin embargo, en la Biblia voy mirando tantas cosas que yo mismo me sorprendo. Entonces, lo quiero llevar como Él me llevó a mí. Voy al libro de Génesis, versículo 17. Dicho sea de paso, mis hermanos, aquí en este versículo 17, si ustedes pueden ver, Dios siempre se le mostraba, se le aparecía, le hablaba a Abraham siempre en sueños, o se le aparecía, dice Jehová. Aquí Jehová se le aparece y se presenta como el Todopoderoso. Acá. Y conversa con Abraham, y una de las cosas que él le dice a Abraham acá, es una cosa que él hace, es que le cambia el nombre a Abraham, y le cambia el nombre a Sara, y lo hace precisamente cuando va a establecer el pacto de la circuncisión. No sé si usted está claro en esto, pero la circuncisión en aquel tiempo, Dios estaba proyectando el nuevo nacimiento en nosotros. Porque en el libro de Hebreos, creo que en el capítulo 2, el versículo no me acuerdo, pero creo que el capítulo 2 dice, que la circuncisión ahora ya no es la del perpúsculo, sino la del corazón. Y eso solamente sucede cuando usted nace de nuevo. Entonces entiendo yo, que cuando él estableció ese pacto, ya estaba anunciando lo que él iba a hacer. Lo que iba a hacer, pero para lograr que nosotros naciéramos de nuevo, ahí entra Jesús. Pero de día ya, ya él lo estaba haciendo. Entonces, si la circuncisión era un tipo del nacer de nuevo, ¿qué vendría haciendo entonces que le puso la mano? O mejor dicho, le cambió el nombre. El nombre, según yo estuve estudiando, habla de identidad. Acuérdense, estamos en el Antiguo Testamento, yo busqué, primeramente, en una Biblia de estudio, busqué nombre. Y yo tengo aquí lo que dice esta Biblia. Dice, en la época bíblica, se atribuía al nombre una considerable importancia. Hay una relación directa entre el nombre y la persona o cosa nombrada. expresa la personalidad, dice, hasta tal punto que el conocimiento del nombre de alguien implicaba conocerlo íntimamente e incluso, en cierto sentido, tener poder sobre él. Cuando Jacob estaba luchando con el ángel, Jacob le dijo al ángel, ¿cómo tú te llamas? Y el ángel le dijo, ¿por qué tú me preguntas mi nombre? Y no se lo dijo. Eso no lo inventé yo, eso me lo dio esa Biblia cuando lo busqué, me dio el versículo. El ángel no se lo dijo. Entonces, tengo ahora, busqué también la misma expresión ahora en el diccionario de la enciclopedia, dice, enciclopedia bíblica y teología. La palabra nombre, en hebreo es Shem. En griego es Onoma. Dice, los hebreos daban gran importancia a los nombres personales. Tenían significados literales y eran símbolo de carácter y la personalidad de la persona. A veces reflejan talante. Esa palabra talante lo que quiere decir es disposición, manera de hacer algo. Reflejan talante, dice, oh, sentimientos de quien daba el nombre. Me acuerdo yo que cuando Dios puso a Adán a ponerle nombre a los animales, me acuerdo que al principio aprendí yo de que el poner el nombre implicaba tú tener un conocimiento de la naturaleza del animal. Entonces, yo veo que el Señor en el capítulo 17, Él se aparece y le dice a Abraham, Abraham, oye, no Abraham, perdone, Abraham. Esa es otra cosa importante. Esa es otra cosa importante. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y dice, y sé perfecto y habla que le pondré el pacto. Estando yo estudiando esto, me vino a la memoria un versículo y lo busqué y yo quiero que usted lo busque conmigo antes de yo seguir aquí. Porque muchas veces leemos Abraham, 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 casi siempre decimos Abraham, Abraham, Abraham y no es Abraham, es Abraham, es Abraham. Entonces, hay cosas que se enconden que uno tiene que destapar. Si tú te vas al libro de Josué, Josué 24, ¿dónde estoy yo aquí con Josué? Josué, ya lo tengo aquí. Josué 24, déjame ver, creo que versículo 1 y 2, leo aquí, dice, sí, dice aquí, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Y dice el 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham, y Nacor y servían a dioses extraños. ¿Están oyendo mi gente? Y ¿cómo te creen se llama Rafael? Que eso que él dijo ahí, cuando él dice Abraham, Abraham, ahí, digo yo, él no mencionó Abraham, sino Abraham. Entonces, si yo me voy a Génesis, en Génesis dice que Dios en el capítulo 12 le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y pasaron 24 años, 24 años, 24 años, Dios trabajando con Abraham, que dijimos que venía de ser un idólatra, adoraba a otros dioses. Ahora me, ahora entiendo yo más, porque la Biblia destaca en el capítulo 15, y creyó Abraham a Jehová, digo, y creyó Abraham a Jehová. Lo destaca. en el 17 es que Dios le cambia el nombre a Abraham. Le dio identidad. El nombre habla de identidad, habla de función y habla de ministerio. Pero antes de eso, era Abraham. Era Abraham. Yo miro a Abraham como cuando yo estaba en el mundo y usted también cuando estaba en el mundo. La Biblia dice, la Biblia dice que Dios manda a sus ángeles, son espíritus ministradores, y él los manda a trabajar en función de aquellos que serán herederos de la salvación. En este caso, Dios, que conocía a sus siervos desde antes, andaba detrás de él, aunque él no lo conocía. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces yo cuando lo leí digo, pero ven acá, Josué aquí se equivocó, porque me está presentando al Abraham que ya estaba con Jehová. El Abraham que Jehová le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, te voy a cambiar el nombre, voy a cambiar el nombre de tu mujer, te voy a dar el pacto de la circuncisión y lo circuncidó. Pero el Abraham que está en el capítulo 12, no estaba circuncidado. Entonces, yo digo, ¿por qué Dios me enseña estas cosas a mí? Me complica la vida con tanto, yo pudiera hablar de otra cosita, pero el Señor me dijo que la palabra es útil para enseñar, yo vengo a darle una enseñanza, porque es necesario aprender a entender la palabra y si Dios quiere que la entendamos para que tengamos mayor convicción. Entonces, ahora sí, ya después que le dije esto, que eso es importante, fíjense cómo dice la Biblia que sale Abraham de su tierra y de su parentela, toma a su mujer y toma quien alop, salen con él, salen con él y dice que llega a Canaán, después hay hambre, ustedes saben lo que sucedió cuando él habló con su mujer y dijo vamos parejito y como ella era muy bonita y dijeron bueno, cuando llega esta mujer aquí me matan a mí, dile que tú eres mi hermana y se sabe, ¿lo han leído? Ok, y de una vez que ella llegó de una vez le hicieron saber al faraón que estaba esa muchacha nueva y de una vez la mandaron a buscar pero Dios se le apareció de noche y le dijo mira, esa muchacha tiene su marido le dijo y dice que Jehová hirió la casa del faraón por causa de Rebeca salen de ahí se van de nuevo y después tú ves que viene el caso de cuando se junta con se separa el lobo se va por otro lado después de la guerra fue Abraham con los siervos nacidos en la casa y peleó y lo liberó vemos oigan bien Abraham dándole los diezmos a Melquisede Abraham dándole los diezmos a Melquisede yo meditaba en eso y yo dije dentro de mí no pero muchas veces yo iba a una iglesia y yo le daba mi ofrenda igual que le daba a todo el mundo eso era yo meditando porque está ahí escrito pero yo veo a este Dios metido de lleno con este hombre siguiéndolo guardándolo hablando con él y en el capítulo quince dice y creyó Abraham cuando él dice que creyó mucha gente dice la fe de Abraham pero la fe de Abraham no es la fe que ustedes y yo tenemos la fe de Abraham estaba basada en que él tenía un trato personal con Dios con la persona de Dios lo veía haciendo cosas se le aparecía la fe que usted y yo tenemos está basada en una esperanza nosotros somos salvos en esperanza por eso esto es algo espiritual y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia Dios se lo puso a su cuenta ya en el capítulo diecisiete ahí viene que aparece Agar tienen el hijo y Dios siempre está dando vuelta hasta que llegó el momento capítulo diecisiete capítulo diecisiete de Génesis dice aquí la palabra de Dios era Abraham de edad de noventa y nueve años o sea que desde los setenta y cinco a los noventa y nueve eran veinticuatro años digo yo que sumé los números y dije número seis en otra palabra esto es la vida del hombre número seis entonces si aparece Jehová y le dice yo soy el Dios todopoderoso o sea para mí nada es imposible Abraham anda delante de mí sé perfecto ese es el deseo de Dios para no solamente para Abraham no solamente para Abraham sino para todos nosotros para todos nosotros sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera le dice el Señor entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente eso es lo que significa Abraham Abraham nada más lo que significaba era padre exaltado aquí padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham digo Abraham sino será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y ahí viene que dice que multiplicará habla de la descendencia y Dios hace el pacto de la circuncisión con él y Dios promete que él va a ser el Dios de Abraham y el Dios de toda su descendencia por sus generaciones así también sucedió con con Jacob déjame ver donde lo tengo por aquí vamos a Génesis 32 Génesis 32 versículo 22 dice acá y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres eso fue Jacob yo si mal no recuerdo eso fue cuando él salió que él sabía que su hermano venía y él hizo tres campamentos y creo que si mal no recuerdo entonces dice aquí se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jabot los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba ustedes saben quien era Jacob hermano de Saúl digo de Saúl Dios dice la Biblia que antes de que los muchachos nacieran no habían hecho ni bien ni mal Dios eligió al pequeño y dice que lo hizo para que permaneciera el propósito en cuanto a la elección de Dios en Dios mis hermanos hay una elección eso es importante entenderlo no es una casualidad que usted esté aquí hay una elección entonces este Jacob lo mandaron a usted sabe por causa del problemita de la primogenitura que el hermano lo quería matar lo mandaron donde la van la van lo lavó allá y este salió huyendo después después que la van hizo con él lo que quiso por allá entonces en esto que viene que cuando él venía su hermano venía a recibirlo entonces dice el 24 dice así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo ¿cuál es tu nombre? y él le dijo Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido ya no se llamará más tu nombre el engañador el usurpador sino ahora el que ha vencido ha luchado con Dios y ha vencido dice aquí la escritura de ahí en adelante ya este hombre no fue el mismo antes de eso y fíjate todavía podemos leer en otros libros en donde Dios se refiere a él y le dice le dice Jacob y lo llaman también Israel yo soy tu creador Jacob yo soy tu formador Israel le dice Dios entiendo yo que cada vez que Dios usa y le dice Simón Pedro le está haciendo memoria a Pedro quien es él en lo natural y al decirle Pedro ahí le está acordando el día que le cambió el nombre que le estableció destino identidad en Dios propósito y funciones le hace ver su naturaleza yo le pido al Señor que nos permita eso a todos para que no nos engañemos la Biblia dice que la palabra de Dios es un espejo tenemos que aprender a mirarlo en ella y cuando yo miro la perfección de Dios y las demandas de Dios yo me miro en ella yo no doy el grado porque si yo diera el grado entonces Jesús no murió por mí tenemos que aprender a mirarnos ser cristianos conscientes tenemos los pies en la tierra pero un Dios en el cielo ahora esto es en el antiguo testamento vimos que cuando él pone el nombre el nombre tiene relación con la función que le iba a desempeñar ¿ven? eso mismo pasa en el nuevo testamento vemos en el caso cuando le pusieron el nombre a Jesús el ángel le dio el nombre lo llamará Jesús él salvará a su pueblo de su pecado y eso fue lo que Jesús hizo eso fue lo que Jesús hizo aunque tenemos que usted dirá ¿y por qué a Jesús le pusieron el nombre? ¿tú sabes por qué? porque Jesús estaba en el antiguo pacto Jesús ejerció su ministerio bajo el pacto de la ley por eso Jesús iba a los sábados a la sinagoga y cumplía con todo lo que hacían los demás porque a eso vino él a cumplir la ley a cumplirla y cumpliéndola todo lo que estamos en él ya la cumplimos en él amén ahora yo he dicho esta palabra así mismo en algún lugar y me han dicho oh pero el espíritu de la ley está vigente me han dicho es verdad pero Cristo también lo cumplió también lo cumplió él lo cumplió todo perfectamente por eso que dice la Biblia que el que ha muerto en Cristo no está sujeto a la ley eso dice la Biblia los requisitos de la ley no se le aplican a él porque está muerto a un muerto no se le aplica Cristo murió y nos liberó ahora el espíritu de la ley él lo cumplió también ¿por qué? porque a veces nos confundimos Jesús dijo y yo siempre repito eso el Señor dijo hipócritas ¿por qué ustedes no limpian el vaso por dentro? ¿por qué no lo limpian por dentro del vaso? para que por fuera sea limpio cuando Jesús dijo eso no lo dijo por molestarlo a ellos era motivarlo a que preguntaran uno le tira como se llama hace un pone una palabra para provocar que el otro pregunte ¿para qué? para poderle hablar que fue lo que sucedió con Nicodemo en verdad yo te digo Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios imagínate el tipo de una vieja pero como yo un viejo me voy a mantener en la barriga de mi mamá que es una viejita para volver a nacer eso provocó que Nicodemo se pusiera a hablar con él ¿eh? entonces cuando él le dice hipócritas a los fariseos que querían imponer muchas reglas y tenían la gente clavizada incluso cuando Jesús decía y conoceréis la verdad y la verdad te hará yo era uno que pensaba que el pecado en el tiempo de Jesús Jesús le estaba hablando de las cosas naturales era que los los fariseos lo tenían tan clavizado con todo lo que ellos inventaban y la gente tenía que seguirlo tú sabes y Jesús decía cuando ustedes conozcan la verdad ustedes no van a seguir esclavizados ahí y dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre el vaso para ser limpio usted tiene que limpiarlo por dentro primero si usted medita en eso tú dices pero ¿y cómo es posible? yo no puedo eso porque acuérdate que el vaso eres tú y soy yo ¿cómo tú me vas a limpiar por dentro a mí? entonces ahí tú tienes que pararte en el aro frenar en el aro y decirle al Señor Señor ¿y cómo puede ser esto? pero muchas veces la gente la imposibilidad no lo deja meditar y decirle al Señor aquí estoy cuando Dios le dijo a Adán ¿dónde tú estás? si él viene y dice Señor fallé estoy aquí a lo mejor la cosa a veces ha sido diferente pero vino a quererse justificar le pasan por encima eso y siguen en el otro tema de la misma manera Jesús dijo ya yo me debí Jesús dijo el que mira y dice no adulterarás pero el que mira una mujer y ya la miró y la deseó en su corazón ya pecó con ella dijo Jesús o sea que no es simplemente que usted sale y se acuesta con la persona sino de que usted miró usted miró y deseó y ya usted pecó por ejemplo ¿qué pasó? una vez yo meditaba en eso porque yo digo Dios mío pero yo he oído decir que si yo no voy no peco y el Señor en su misericordia eso fue a mí no sé si a usted le ha pasado el Señor me hizo mirar algo así porque las cosas pasan en un segundo rápido wow mire y si yo siento que tengo que decir no yo no puedo ¿por qué fue? es porque el Espíritu Santo que está en mí me redargulló y si me redargulló es porque yo la desee y entonces ahí yo le aplico la palabra de Jesús porque Jesús no dijo una palabra para que tú le dieras la vuelta y te justificara tú mismo diciendo no porque yo no peco yo lo no, no, no lo de Jesús lo hace es exacto para que tú lo necesites a Él ¿me están entendiendo? porque si ahora mismo tú vas por ahí y tú sientes tan pronto tú sentiste que no debiste mirar para allá porque el Espíritu Santo te alertó y si te alertó ¿por qué tú miraste? ¿me entienden? entonces todos somos pecadores y cuando nos miramos en la palabra en ese cristal tenemos que venir siempre ¿qué? humillado delante de Dios pero ese no es el tema ese no es el tema ya yo me fui lejos mi gente entonces le estaba diciendo ahora me acordé Jesús Jesús ejerció su ministerio ejerció su ministerio bajo la ley incluso si a mí me permitieran ordenar la Biblia yo pusiera los cuatro evangelios lo pusiera como los últimos cuatro libros del Antiguo Testamento porque Jesús ejerció su ministerio bajo la ley ahora después que ya Él murió y fue resucitado ya empezó un tiempo nuevo un tiempo ahora en donde usted y yo tenemos que vivir confiados ¿en qué? en la identidad que tenemos la Biblia por donde quiera nos dice los beneficios que hemos tenido en el Señor pero una de las cosas primeras que establecen nuestra identidad en Dios acuérdate que cuando Él te pone nombre te está estableciendo una identidad y el significado de tu nombre va de acuerdo a lo que tú haces por eso yo fui al Antiguo Testamento y leí para que viéramos que coincide incluso con el mismo Jesús y Jesús cuando fue a elegir a Pedro le dijo Pedro hijo de Jonás ya no te llamará más Pedro sino te llamará Cefal eso es en Hebreo que lo que quiere decir es Pedro o piedra ese Pedro por ejemplo no sabía Jesús todas las cosas no dice Jesús no me eligieron ustedes a mí yo los elegía a ustedes a toditos y yo sé que uno de ustedes es diablo no fue así eso lo dijo Jesús Pedro era uno de los de los fieles seguidores de Jesús y para mí de acuerdo como yo veo que tú en la vida eres un hombre extrovertido porque como ahora mismo vamos a estar todos los ancianos aquí y yo le voy a decir a Radame no porque mira aunque todo esto te dejen yo te sigo me lo estoy echando a tu y todo yo de enemigo o no por lo menos yo pienso así quizás que mi mente está dañada aunque todo esto te dejen yo no yo voy a estar contigo voy a la muerte contigo déjame decirte que cuando él lo decía lo estaba creyendo de verdad lo estaba creyendo mi hermano porque lo estaba diciendo en su convicción natural en su convicción natural lo estaba diciendo muchas veces tú dices hay muchos cuando Jesús estaba vivo usted se lee el evangelio dice muchos creyeron en él y tú dices ah pero mira pero la vida dice que el autor y consumador de la fe es Jesús están oyendo eso entonces como si él no ha muerto como aquello creían si ellos creían que si yo salgo aquí y el hermano está cojo todo el mundo sabe que el hermano tiene problemas en una pierna que hay que ayudarlo y yo vengo y bajo y le pongo la mano y él se sana ya usted cree que yo sano o no lo seguían por lo que él hacía Jesús sanaba Jesús echaba fuera demonios la gente lo sabía de boca en boca pasaba la noticia su fama corría los sacerdotes lo envidiaban y tenía miedo de él porque el pueblo se iba detrás de él los que gobernaban tenían temor de él también porque la gente lo seguía y podía hacer una revuelta política pero él no vino a eso él no vino a eso Jesús Jesús vino hizo todos esos milagros ¿por qué? porque Cristo estaba que el Cristo iba a hacer esos milagros por eso en los mismos evangelios dice como estaba escrito incluso él decía cuando Juan le dijo le mandó a sus discípulos que Juan estaba preso y le mandaron a decir ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús no le dijo si soy yo no él le dijo dile que los cojos caminan que los ciegos ven que los soldos oyen los muertos resucitan ¿por qué le dijo así? porque Cristo estaba que eso era un milagro que iba a ser el Mesías el Cristo pero ya cuando Cristo se levantó todo cambió y eso lo vamos a ver ahora en esta parte le dije ahorita que hasta Jesús le pusieron el nombre y iba de acuerdo a su ministerio iba de acuerdo pero para nosotros los cristianos ahora usted dirá pero a mí nadie me ha cambiado el nombre a mí no me lo han cambiado a mí me lo puso mi papá a mí no me han cambiado el nombre ¿qué pasa conmigo? pero nuestra identidad en el Señor nuestra identidad en el Señor ya no depende del nombre que te pongan dependen de la elección de Dios para contigo ¿me entiendes? porque acuérdate Dios hizo el pacto de la circuncisión y dije hace un rato que la circuncisión es un tipo de qué del nacer de nuevo entonces ¿qué viene siendo el poner la mano? cuando yo dije que el poner la mano cambiarle digo cambiarle el nombre a la gente eso de cambiar el nombre es dándole identidad el hombre no tenía identidad el hombre cuando pecó murió espiritualmente a la relación con Dios y era un ser que vivía para morir vivía como los animales dejándose guiar por los instintos pero cuando llegó el tiempo de que Dios restableciera todas las cosas envió a su hijo dice la escritura y lo mandó en las mismas condiciones en las que nosotros estábamos ¿para qué? para que nos restaurara dice la escritura y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación y yo creo que ese ministerio tenga vetado yo creo que tenga vetado el ministerio de la reconciliación Dios andaba en Jesús reconciliando al mundo consigo mismo dice la escritura ahora ¿cuáles son las bases o principios que nosotros tenemos para mirar nuestra identidad en Dios? porque a mí no me han cambiado el nombre pero en Juan 1 versículo 12 déjame si yo estoy bien Juan 1 12 creo que es ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? sí creo que Juan 1 12 si mal no recuerdo que es donde dice que a los suyos vino a los suyos vino y los suyos no lo no lo recibieron pero a los que los recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios esa palabra hijo es tecno la Biblia enseña que cuando la Biblia se refiere a Jesús como hijo solamente a Jesús lo llama huyos porque solamente Jesús fue perfecto después todo lo demás somos tecno el que tiene 10 años 15 17 20 80 años tecno ¿cuál es la diferencia entre un tecno y el huyos? el tecno hace alusión hace alusión a su nacimiento hijo de Dios pero el huyos no solamente hace alusión al nacimiento sino a la relación con el Padre como todos estábamos dañados sin fe y sin esperanza y Dios nos dio potestad para que fuésemos hecho hijo de él porque ya Dios así lo había determinado la Biblia dice que Cristo vino por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él participó de lo mismo para liberarnos del temor de la muerte que era que no dominaba dice la escritura vino y ocupó nuestro lugar se presentó por nosotros asumiendo nuestro pecado él nunca pecó nunca pecó pero venció al pecado en su carne la Biblia dice en primera de Timoteo 3.16 no si primera de Timoteo 3.16 creo que dice grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en Sark usted sabe lo que es Sark Sark es una ley dice el diccionario Bain que lleva cautivo el Soma el Soma es el cuerpo Jesús andaba en un cuerpo en la semejanza suya y mía pero él nunca pecó tú te dejas guiar de tu cuerpo tu cuerpo te pide agua y aunque tú te resistas termina tomando agua pero Jesús no fue así Jesús si el cuerpo le pedía agua no le daba agua hasta que Dios no le dijera Dios nunca pecó por eso dice la Biblia que él venció al pecado en su carne él lo venció y es tan así que la misma Biblia enseña que el cuerpo que se entierra no es el que resucita cuando Jesús resucitó Jesús lo enterraron y Jesús resucitó él dice que volvió a la vida por el poder del espíritu se convirtió un espíritu vivificante y tú veías Jesús que tú estabas acostumbrado a ver pero no era el mismo cuerpo Dios lo trajo en un cuerpo vivificado ahora un cuerpo capaz de pasar por la pared pero a la vez tú lo podías tocar y él comía pan y peces eso dice la Biblia todo eso lo hizo Jesús por ti y por mí está ahí yo lo leo y lo veo y le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta digo Dios mío dice en el libro de Hebreos y todo esto lo digo es para darle fuerza a tu identidad de hijo dice porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y todas las cosas susisten que habiendo de llevar muchos huidos a la gloria perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos que es lo que Cristo va a llevar a la gloria huidos y dije hace un rato que Juan solamente le de ese título de huido a Jesús porque solamente Jesús es perfecto pero entonces igual el versículo que dice los que son guiados por el Espíritu estos son hijos de Dios ahí es huidos de Dios que yo aprendo de eso que el día que Cristo venga lo que a mí me falte por madurar Él me va a completar amén como dijo nuestro pastor un día y lo dijo Juan Boquixi yo lo vi que cuando lleguemos allá a la presencia si tú vienes arrastrando usted va a ver y va allá y te va a tomar así te va a traer y te va a parar pum usted va a entrar derecho así yo lo creo usted se subió al elevador de la salvación y él cogió para arriba y aunque tú estás asustado porque lo sientes muy rápido y tú vienes tirando en el piso y los demás venimos paraditos arreglándonos el saquito cómo nos vamos a poner allí y tú tiras en el piso ahí pero tú estás segura que cuando llegue allá arriba vaya a abrir la puerta tú vas a estar de pie igual que yo porque Dios no puede ser vencido de lo malo la Biblia dice la obra que yo he comenzado contigo yo la terminaré hasta el día de Cristo Dios no es hombre para que mienten hijo de hombre para que se arrepienta tenemos dificultades tenemos debilidades pero Dios que te conoce la sabe Dios te llamó tal como tú eres hay dificultades hay problemas tú quieres mayor desengaño que el que tuvo Jesús con Pedro Pedro su gran amigo el que dijo aunque todo esto te dejen yo no te voy a dejar yo me mato aunque quiera por ti sin embargo cuando le preguntaron por él lo negó y Jesús que sabe todo Jesús le dijo antes Pedro el diablo te ha pedido para zarandearte como el trigo pero yo he orado para que tu fe no falte y una vez que hayas venido ve y dice y confirma a tus hermanos usted ha meditado en eso Jesús sabía que iba a fallar Jesús no lo libró de la prueba es otra cosa mi gente cuando tú oye que dicen cuando pases por el agua no te vas a hundir cuando pases por el fuego lo lejemos pero medítelo usted se ha puesto a pensar cuando usted está pasando por el fuego aplíquelo a lo mejor no te puedes parar a lo mejor te estás revolcando donde no debes revolcarte pero tu mente sabe que tú eres una hija de Dios estás allí estás allí por como dice Pablo veo una ley con la mente le sirvo a la ley de Dios pero con mi miembro la ley del pecado y él decía que el pecado le dice a él que la ley del pecado lo llevaba cautivo dice la Biblia que es llevar cautivo cuando usted no quiere ir a un sitio y lo llevan empujando o no desde el vientre de la ballena usted dice yo sé que mi salvador vive pero tú está en el vientre de la ballena está haciendo lo que Dios no quiere tú engañaste a Dios tú no lo engañaste él te ha permitido llegar ahí porque te quiere dar una enseñanza porque Dios te enseña con la vida Dios te enseña con las experiencias usted puede estar en un hospital y hacerse un doctor y aprende mucho en la pizarra tremendo pero cuando te mandan a hacer el trabajo a trabajar tiene dificultades porque la experiencia eso es lo que tú aprendes en la vida es lo que te da la experiencia es como cuando tú tienes tus niños ya están creciendo jovencitos y tú los vas intruyendo a veces ellos no quieren escuchar a uno porque consideran que nosotros somos gente como atrasado ya o lo que fuera no la vida enseña mucho tú miras a esta muchachita caminando y llegó el chamaquito y tú la miras así y algo te dice ese chamaco no es bueno o quizás una palabra que diga tú dices espérate dime vas tú a tu hija mami no te quiero juntas con ese muchacho no me da buen sentido ¿qué hace ella? se enoja patalea y hace de todo hasta un día que desobedece y ve que su mami tuvo razón pero qué lindo fuera que si tuvo razón ella venga y reconoce y diga mami es verdad lo que tú me dijiste pero por lo general no funcionamos así nos quedamos callados y nos reconocemos nuestra identidad está firme en el Señor porque Dios todo lo dio por nosotros dio a su hijo la Biblia dice que en Jesús Dios nos bendijo con toda bendición espiritual el que tiene a Cristo en su corazón no necesita más bendiciones hello busca lo que lo dice la Biblia en él nos eligió en él nos amó nos predestinó para que fuésemos santos sin manchas delante de él y él mismo promete que nos va a adoptar como hijo suyo ¿por qué ha adoptado? porque el único engendrado y unigénito es Jesús eso hay un tema lindo de la adopción pero vemos 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 todo lo que Dios ha hecho Dios cuando creó al hombre lo hizo a su imagen y a su semejanza pero nosotros nos hallamos pero llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley ¿por qué nacido de mujer? porque tenía que ser semejante a nosotros y bajo la ley porque él vino a libertarnos de la maldición de la ley ¿por qué? porque Moisés el ministerio de Moisés era un ministerio de muerte y de condenación dice la escritura él vino a libertarnos de eso él sabe que estamos dañados pero en Jesús ya fuimos santificados eso dice la escritura lo que vivimos en esta dimensión de vida no nos dejemos engañar nosotros estamos en estos cuerpos mis hermanos y la Biblia dice que mientras nosotros estemos en estos cuerpos el cuerpo la carne nos hace débiles eso significa que nunca vamos a poder presentar una ofrenda perfecta delante de Dios siempre que vengamos tenemos que traerla en Jesús porque nosotros solos no podemos hacer nada todo lo que nosotros podemos hacer es trapo de inmundicia delante de la presencia de nuestro Dios dejemos de confiar en nosotros mismos que yo hago usted no hace nada si usted lo hace porque Dios lo hace en ti si yo estoy aquí en este día porque Dios me trajo debemos de dejar de hablar de mí de que yo hago Dios en mí lo hace todo la Biblia dice a los que aman a Dios todas las cosas les resultan a bien y cuando dice todo es todo porque Dios le saca provecho a todo en el antiguo testamento cuando Israel se revelaba y no quería escuchar a Dios que hacia Dios permitía que otra nación viniera y lo castigara mataba a mucha gente y aprendían de la experiencia y cuando se humillaban ahí viene a Dios y lo sacaba de nuevo pero ya aprendieron porque vivieron la experiencia porque hay gente que si no tienen experiencia en un problema no cogen tú le puedes decir mira te vas a buscar un problema ahí te vas a buscar un problema ahí y no te ponen caso hasta que caen entonces cuando Dios te dice a ti cuando pases por el agua tú estás metida en el charco tú estás haciendo lo que estás haciendo y Él te dice a ti yo estoy contigo nosotros interpretamos una prueba y él es una prueba pero a lo mejor tú estás fallando en la prueba una cosa es que tú batalles y estás peleando la prueba Dios está contigo pero aún fallando Él sigue contigo eso hay que creerlo y entenderlo porque somos de Él acuérdate que todo lo que nosotros vivimos en esta dimensión de vida es algo pasajero lo verdadero es lo que ya tú eres en Jesús la Biblia dice que en Jesús nosotros estamos completos completos ya fuimos justificados fuimos glorificados fuimos redimidos todo estamos completos y vamos a llegar todo a la estatura que Dios determinó para con nosotros que Dios nos ayude mis hermanos que cada uno de nosotros no vivamos comparándonos los unos con los otros sino que apliquemos lo que la Biblia dice si tu hermano cae ustedes que son espirituales restaúrenlo con espíritu de mansedumbre no sea que tú también seas tentado y no digas yo no soy como ese considerate a ti mismo en Él y dale la mano y levanta a tu hermano no es para que tú vengas a estarlo criticando ni señalando ni que yo soy mejor que Él porque eso no es de cristiano eso es de cretino estamos para ayudarnos los unos a los otros como dice la Biblia ama a Dios y ama a tu prójimo como voy a amar al prójimo se lo critico como voy a amar a mi prójimo si yo cuando lo veo volteo a la cara Dios nos llamó a nosotros para que los representáramos y la Biblia dice que los hijos de Él todo lo que hacen deben hacerlo para glorificarlo a Él no para que la gente me siga a mí que busque a Dios ay mi gente ya yo me fui por otro lado yo mira tengo aquí mi gente oigan yo leí cuando hice la definición del nombre abre de carácter aquí está dice acá los hebreos daban gran importancia a los nombres personales tenían dice tenían significado literales eran dice eran símbolos de carácter y de personalidad ok nuestra identidad en Dios no varía no se mueve no deja de ser siempre es en otra palabra si usted es hijo de Dios usted es un hijo de Dios aquí en China donde sea que usted esté usted es un hijo de Dios en la iglesia o fuera de ella es un hijo de Dios están oyendo ahora el carácter mi personalidad acuérdate que nosotros tenemos dos naturalezas está la carnal y está la espiritual y ellas luchan una con la otra muchas veces estamos derechitos en Dios y pasamos la prueba pero otras veces que nos caemos que tenemos que hacer excusarnos como como Adán no ven a Dios y pide perdón dice Señor ayúdame cuántas veces voy a caer en esto ayúdame Señor pero Dios que te conoce es el que sabe todo yo siempre digo que Pablo dice bástate mi gracia Pablo como la Biblia no dice no especifica en la Biblia que tenía Pablo entonces eso se aplica a cualquier problema que nosotros tengamos que tú no das grado que tú no puedes tú dices Señor yo quiero hacerlo bien pero Pablo decía el querer hacer el bien esté en mí pero no el hacerlo también hay un versículo que muchas veces citamos y lo decimos a media del hombre la disposición del corazón y nos quedamos ahí pero la otra parte del versículo dice pero de Dios ve la respuesta de la boca están oyendo gente o sea yo puedo querer hacer las cosas y la hago si Dios me lo permite ahora la actitud de disponerme de estar si tengo porque la tengo quiero hacerlo quiero llegar pero si llego no puedo decir me esforcé tú tienes que ser como yo mira yo tengo callo aquí yo oro mucho si tú lo miras y eso es obra nosotros somos salvos por gracia la Biblia dice que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados Cristo murió por mí y por ti un muerto no hace nada Cristo lo hizo Dios mandó a Jesús mandó Jesús en el antiguo testamento tuve que el pacto era de obras Dios era duro y enérgico tú obedeces te bendigo y si lo hace mal te maldigo o había un momento que decía mátenlo ese era el Dios de aquel tiempo y muchos seguían al Señor digo yo lo seguían por temor no en Valde la Biblia dice que nosotros tenemos que servir a Dios ahora por amor amándolo la iglesia se va a entregar voluntariamente en el día de su poder voluntariamente nosotros tenemos que enseñar a la iglesia amar a Dios no mirar a Dios como un látigo en la mano sino como alguien a quien tú tienes que respetar y amar y cuando venga cualquier problema poder venir en él confiando sabiendo que es mejor la disciplina que él te da a la que te da el mundo pero tenemos que aprender a confiar cuando estoy en medio de la prueba saber de que él está conmigo como muchas veces yo digo que Dios nos ayude estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en donde estamos siendo probados constantemente y algo que Dios me ha puesto en mi corazón a mí Dios muchas veces en la prueba él no te libra de la prueba él permite que tú la pases pero él mira la actitud como tú la pasas él mira tu corazón cuando tú te debilita en la fe cuando tú le estableces de propósito a él la Biblia dice que nosotros en Dios vivimos y en él vivimos y nos movemos Jesús dijo lo que el Padre me da a mí yo no lo he hecho fuera nadie me lo puede arrebatar de mi mano estamos seguros en él y todo lo que a nosotros pueda venir está bajo el control absoluto de Dios o acaso no le dijo Dios a Satanás tócame a Job y le puso límite no toque su vida a tal cosa Dios tiene control no tenemos que decir el diablo me hizo no venir a Dios Señor porque tú permitiste esto eso se llama tener convicción tener conocimiento tenemos que madurar tenemos que madurar me trae el Señor el caso el caso ahorita que le mencioné de 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 Pedro Pedro engañó al Señor o sea lo 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 negó él lo negó y él le dijo él le dijo Pedro yo he orado para que tu fe no falte pero no le dijo tú no vas a pasar la prueba tú vas a estar en ella y Jesús sabía de que no iba a pasar la prueba pero pregunto lo dejó Jesús no lo dejó al contrario le dijo cuando tú regreses confirma tus hermanos en otra palabra cuéntale cómo te fue en la prueba de lo que yo hice por ti porque si yo no te solté a ti si yo te perdoné a ti si yo te sigo amando también lo voy a hacer con ellos si ellos lo fallan ahora el hecho de que Dios te cambie el nombre o el hecho del que tú del que tú nazca de nuevo no significa de que tú no falles en que usted se basa Rafael para decir eso claro yo te voy a decir ahora mismo cuando Jesús dice que levantó su cabeza y miró hacia Jerusalén y le dijo vamos para allá Pedro de una vez se metió en el medio señor pero si vamos para allá te van a matar a ti a nosotros también vamos para allá que le dijo Jesús apártate de mi Satanás sin embargo a Judas que fue elegido para entregarlo cuando fue con todo el mundo Jesús le dijo amigo hello oigan bien cuando esto me vino a la cabeza yo me senté para atrás mira digo como a Pedro le dijo apártate de mi Satanás si no volvemos un Satanás cuando tú me quieres bloquear que yo haga la obra que Dios quiere que yo haga aunque tú seas mi hermano ok le dijo a Judas amigo lo que tú vas a hacer hazlo rápido pero le dijo a Judas eso tú sabías que Jesús sabía que Judas estaba cumpliendo un propósito si pero Judas no se negó a hacerlo sino que fue y lo hizo y haciéndolo el diablo creía que estaba venciendo pero en Dios el que estaba ganando era Dios entonces para mí mi amigo el que me ayuda que yo cumpla el propósito aunque lo que aunque lo que haga no me beneficie porque aquí no estamos para beneficiarnos estamos para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas ahora mira lo que dice en el libro de primera de Juan lo tengo aquí yo creo que ya hay tiempo de yo ir aterrizando primera de Juan primera de Juan oye yo oí la palabra que se leyó aquí ahorita yo digo mira que bien hay que hablar de gracia de misericordia del Dios del Dios que nos ama y no es tampoco para tomar esto como un pretexto para hacer lo que nos da la gana pero si hacemos lo que nos da la gana Dios no nos suelta él trabaja conmigo él me disciplina estoy seguro de eso porque no es por mi mérito que voy a entrar es por lo que hizo primera de Juan tres aquí está voy a leer del uno al dos mira como dice aquí mira dice cual amor nos ha dado el Padre oigan bien para que seamos llamado que esa es tu identidad yo dije que le voy a poner a este mensaje quien yo soy un hijo de Dios no Rafael yo soy un hijo de Dios quien tu eres tu dirás yo soy Juancito Rafael Joaquín no yo soy un hijo de Dios esa es mi identidad en Dios porque eso que estoy hablando fíjate en esto pero acuérdate tú dirás pero aquello le pusieron la mano ustedes verán digo le cambiaron el nombre dice aquí mira cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios oigan por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él y dice el dos amados ahora somos hijos de Dios no es que seremos somos ok ok y dice y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es están oyendo eso ahora que somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser sí pero Rafael usted me empezó hablando de nombre y ahora dice esto ahora yo le voy a dar algo más vamos a Apocalipsis y ahí voy a terminar fíjate que en esta en esta oportunidad que Dios me ha ido de hablar acá fuimos de Génesis a Apocalipsis ahí está todo vamos Apocalipsis Apocalipsis 2 Apocalipsis 2 versículo 17 oiga lo que dice aquí oiga lo que dice aquí acuérdate somos hijos de Dios no se ha manifestado lo que vamos a hacer y allá le cambiaban el nombre a la gente mira lo que dice aquí dice estoy leyendo Apocalipsis 2 17 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias dice al que venciere daré a comer del maná escondido que dice y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino el que lo recibe o sea que eso que vimos allá hace miles de años cuando hicimos el viajecito allá a Génesis eso va a venir un día para ti también que somos nosotros hijos de Dios la Biblia dice que no piense dice una cosa no debemos comparar uno con el otro sino que cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios le dio no debemos vivir comparándonos la Biblia dice que hay unos que Dios lo destinó para dar 30 otros 60 y otros 100 bienaventurado el que da 100 pero también bienaventurado el que da 60 y el que da 30 ¿por qué? porque cuando subas allá arriba tu 30 son los 100 que Dios te puso tu 60 son los 100 que tú tenías que llevar allá y el que llevó 100 ese era su 100 en otra palabra que Dios cumpla su propósito con nosotros somos un cuerpo somos órganos y miembros del cuerpo pero no todos tienen la misma función la misma capacidad nos necesitamos los unos a los otros no nos percenecemos somos de Dios somos hijos de Dios que Dios se lleve en medio de nosotros la doble cara la apariencia de piedad que se lleve de nosotros Señor la máscara y que seamos genuinos e íntegros delante de Él viniendo a su presencia tal como somos no mostrando la mejor cara no tal como estoy Señor vengo delante de ti para que tú sigas trabajando conmigo porque mi confianza está en lo que tú me has prometido vida eterna en Cristo Jesús amén gracias le damos a Dios damos gracias al Señor y yo oro al Señor para que esta palabra todo lo que haya salido de mi boca que venga de Él se quede en nuestros corazones si alguna cosa fluyó mía de Rafael el hombre quede echada afuera queremos crecer y fortalecernos en tu verdad su palabra es la verdad amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga o ¡Gracias por ver! PORQUE 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 Gracias.